Muy buenas y bienvenidos al canal Bueno pues 3 minutillos faltan para el partido contra el Olympique Partido pues decisivo no solo para mi ni para el Para Jesús también que va tercero Y está a 5 puntos del primero Y bueno pues necesita que pierda algún partido para que se ponga tiro de poder hacerse también con la liga Así que es de vital importancia que le gane Luego ya quedaría todo pendiente para la segunda vuelta Pero esta liga está siendo bastante más competida de lo que yo me pensaba Porque yo pensaba en un principio que iba a ser cosa de nosotros dos De Jesús y Mía Y bueno y este equipo pues ha sorprendido ganando todos los partidos hasta esta jornada Ganando 4-3 al Legends que quizás es el resultado más inesperado Tampoco me esperaba yo que con un 95% con un 96% de calidad Llegar hasta aquí sin pinchar ningún partido Y sin embargo aquí está Esta es la jornada 12 En la jornada 13 Tiene un equipo más o menos fácil Así que este es el último partido que puede pinchar en la primera vuelta La segunda va a tener que ser muy diferente Si alguno de los dos queremos optar al título Porque si este equipo sigue ganando con tanta Y eso que al principio de la liga Lo pasó bastante mal porque ganaba los partidos por muy poco Yo tengo el equipo titular Aguilar que vuelve al 11 después de los dos partidos de sanción Y bueno y tengo a todos los jugadores disponibles Así que vamos a ver si hoy sí que funciona Y no pasa como ayer Que bueno el Roby consiguió arrancar un empate Que la verdad Bueno Los datos del partido No parece que se mereciera mucho el empate Pero el caso es que ahí está Tenemos que interceptar más pases Me dice Daniel Walsh Y Daniel Walsh Este de aquí Bueno Esperemos que lo de ayer fuera solo una cosa rara Y que hoy vuelva todo a la normalidad Ya va a empezar El que sí que está En una dinámica fatal Es el primer equipo Que hoy ha ganado el partido de liga 3-0 Pero era un equipo bastante malo Y me han expulsado a Okouda en el minuto 8 Yo no sé qué pasa con las expulsiones Que estoy recibiendo Muchas expulsiones en los dos equipos Expulsiones muy extrañas Expulsiones al principio del partido Con roja directa Que bueno Una expulsión con roja directa Son dos partidos de sanción Y encima en el minuto 8 Que no viene a cuento Que en el minuto 8 Sea una expulsión así Pero bueno Esta noche a las 8.35 Sí que recordar Tengo el partido Hoy es un partido Hoy es un día Importante para los dos equipos El equipo B en liga Que necesita ganar Y el primer equipo En copa Que tiene que remontar El 2-1 de la ida Que yo tengo esperanzas En que ese resultado se remonte Allá va Park Vamos Da un pase bueno Bueno El pase no ha estado mal Pero Pero se ha ido Voy a entrar a apoyarme Que no hay mucha gente ahora Y ya que ha entrado el rival Pues necesito Todo el porcentaje Que pueda sacar Bueno voy a entrar a apoyarme Si yo encuentro mi partido Lo que sí es verdad Es que en esta liga Hay bastantes jugadores activos Porque son muchos Los que han entrado A sus partidos Que no suele ser muy habitual Que los rivales Entren a los partidos En cambio Esta temporada Son muchos Los Los rivales Que están entrando A A dirigir sus partidos Por ahora 57-43 De porcentaje Dos tiros de él Uno mío Y dos a puerta de él Por ninguno mío Dato Francamente curioso Ojo que va A Midian No No ha podido marcar Pero bueno Ahí sigue el partido Minuto 24 Ya El equipo Puntuando Bajito Vamos a ver El suyo Ojo con Park Ojo con Park Ya cuando hace eso El pase suele ser Suele ser malo Vale Él también está Puntuando Bastante discreto Así que Por ahora El partido Igualado Allá va Ujue Que si no se para Y gol Si no se para Si no se para Tiene muchísimas opciones De De marcar Ahora mismo Acaba de entrar Acaba de empezar Que ha entrado A apoyarle El partido De Legends El partido De Jesús Contra El Lam Bueno pues ahora lo que hace falta Es que defensivamente El equipo Pues funciona bien Y 5,8 Para Para uno de sus delanteros Cuidado con ese Hombre Está bien Que alguno de sus jugadores Puntúe bajo Por ahora Mi equipo Subiendo Y Menos Mid ya Pues prácticamente El equipo entero Puntuando Ojo con esta Ojo con esta Ahí está Ahí está El 2-0 Y Perfecto Jesús Que no entra A su partido Aunque tiene Prácticamente Todo el dominio entero O sea Que no creo yo Que tenga problemas Bueno pues al descanso No podría ir mejor Nada más que 2 tiros A puerta Pero 2 goles 100% de efectividad 6 tiros míos 7 de él Está ganando en tiros Y ojo en porcentaje De pases completados Que su equipo Bueno Los dos equipos Están jugando muy bien Porque no están fallando Pases Pero Tiene un 2% Más que yo Que es un porcentaje Muy alto Del 91% Vamos a poner la presión En alta A no dejarle respirar Y Y a intentar Que no Pues que no pueda llegar Cómodamente A mi portería Que aunque lleve Un 2-0 Ya se vio ayer Que Que no hay que dejar Respirar al rival Bueno ahí hace un cambio Vamos a ver el cambio Que ha hecho ¿Cuál es? Va Esa va a parar El portero El legend Que ya va ganando 1-0 En el minuto 29 Ojo que si ese no se para Al final se paró Si no Podría haber Podría haber llevado Bastante más peligro Minuto 58 El número 13 Que sigue puntuando Fatal Ojo Otro gol Otro gol Que hace Ucoe Tirando Los corners Eso Es una cosa extraña Pero bueno Este gol Deja ya las cosas Bastante claras Porque ya Minuto 62 Minuto 62 Lo tiene ya muy complicado Para intentar Ojo Lo tiene complicado Siempre y cuando Mi equipo no empiece a recibir Goles como los que me metieron ayer Los goles que me metieron ayer Uff Fueron igual que ese Goles por el centro de la defensa Tiro desde muy lejos Y Y goles que Son de los que no hay que recibir Ahora ha entrado Jesús A su partido Bueno Edwards Todavía tranquilos Ya que le saco Dos goles de ventaja Que Que bueno Que pudo recibir un gol Y todavía me seguiría Llevando los tres puntos Lo que pasa es que claro Minuto 72 A ver si pasan Diez minutillos más Que cuanto más tiempo pase Menos posibilidades hay De que pueda marcar dos goles Ese Ese se quedan fuera de juego Bueno yo creo que voy a sacar a Thompson Me voy a esperar De todas maneras Lo voy a dejar ahí Y me voy a esperar A que pase del minuto 80 Para hacer el cambio Porque simplemente es un cambio Para que me den el descanso No Vamos que no tengo ninguna Necesidad yo de hacer cambios En el equipo Vamos Charlón Ese pase ha sido bueno Y el UL El UL que no falla Bueno pues ahora si Hacemos el cambio Bueno Segundo Golden Legends Que parece ya claro Que se lleva el partido Y los tres puntos Pues se va a apretar la liga Pero mucho Al final Bastante bien el partido 16 tiros por 11 de él 7 míos por 3 de él La puerta Empezó muy fuerte Los primeros minutos del partido Pero luego Se ha venido abajo Uff Ahí Se ha salvado del quinto Consigo un logro más Y yo creo que con eso Me llevaré los tokens Que es el mismo Punto en el que estoy Con el primer equipo Y ahí También se ha salvado Del quinto Bueno Pues pues en partido Ugo el jugador del partido Me llevo los tres puntos Sen Sen Que consigue la sexta estrella Y primera derrota Y se queda a un punto mío Y a dos puntos del Legends Cuando le den los tres puntos Que va a sacar hoy Que va ganando 2-0 Por cierto Puedo entrar Y apoyarle también Con esta cuenta Que estaba con la otra Vale A las 7 Bueno El partido de Eso lo hay que mirarlo ahora Nos vamos a reír Un rato Con el partido de asociación Vale Pues 5 tokens La camiseta ya Va a ser más difícil Porque pasa lo mismo Que en el primer equipo Que ya estos que quedan No los voy a conseguir ninguno Mira Esa cuenta es mía Esa cuenta Es mía Esta Es mi cuenta de experimentos Bueno Bueno El partido de asociación Da la sensación De que está Un poco Complicada Esto que es Por el amor de Dios Esto es para Hacer una captura Y poner Una buena queja En En el soporte De Nordeus Tremendo El rival De asociación Vamos a ver Los demás Porque yo no he mirado No he mirado Los emparejamientos A ver Ese soy yo Que ya lo hemos visto El de Alan Bueno Está más o menos Normal El de Diego También está bien El de David También Oye Soy yo Entonces El único Que le han puesto Bueno Este es más Pero esto ya Es más normal ¿No? 87-91 Bueno Es ganable 85-76 Vamos a imaginarnos Que estos tienen Los equipos Bueno Sí O sea Que en esta asociación Es que hay uno De 170 Y todos los demás Bueno Están A ver Si dependemos De mis tres puntos Vamos listos Espero que los demás Hagan una buena Eliminatoria Porque Porque yo lo tengo Francamente Mal Este tiene el escudo Y la camiseta O sea Que tiene hasta el apoyo Del Mourinho Porque tiene el 5% Del Mourinho Increíble Y la temporada pasada Quedó segundos En liga O sea Que no es un repetidor Este es de los que juega A ganar Bueno Bueno Pues Va a estar Va a estar bien el partido Lo mismo Incluso me animo Y lo grabo Porque Tengo el de ida A las 7 y 12 Y el de vuelta A las 9 Pues Igual grabo Los dos juntos Y Y lo subo esta noche Después del directo A las 8 y media Directo Del partido El partido de copa Del primer equipo Que hay que remontar Igual luego Me da por subir Los dos partidos De asociación Que van a estar buenos Me va a golear Evidentemente Pero Pero todos los días No se juega con un equipo Que te saca Un 63% Así que nada más Muchas gracias por ver el vídeo Un saludo a todos Y esta noche más Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!